Hola hola, hoy te enseñamos la nueva tendencia de maquillaje Barbie Car. Como primer paso vamos a estar aplicando Eyeshadow Primer Potion de Urban Decay para darle más pigmentación a nuestra sombra. Como paleta de sombra estaré utilizando Forever Flawless de Revolution. Ahora pasamos a utilizar el tono de Reveal aplicándolo a toques y al mismo tiempo difuminándolo, esto hasta alcanzar la intensidad que deseamos. Ahora utilizamos el tono Attraction, sobre todo aplicándolo en el inicio de nuestro párpado móvil para así darle mucha más luminosidad. Para la línea de agua voy a estar utilizando Line Loud de NYX, este en el tono 09 y llevaremos un poco hacia las pestañas ya que luego pasaremos a sellarlo con el tono Force. Lo primero que haremos es aplicarlo a toques y luego vamos difuminando. Luego iluminamos el lagrimal con el tono Affinity y posteriormente definiremos nuestra mirada con el Eyeliner Pens de Essence. Comenzaremos aplicando el Eyeliner muy pegadito a las pestañas, esto para no hacerlo demasiado dramático y que se vean nuestras pestañas naturales. Luego trazaremos una línea guía e iremos rellenando y así queda nuestro delineado. Ahora para lucir unas pestañas de Barbie vamos a estar utilizando la Sky High de Maybelline, definitivamente una de mis favoritas. Para unas cejas definidas de Brow Glue en el tono 04 y para los labios como perfilador Soft and Precise de Essence en el tono 06. Para darle jugosidad Lifter Gloss de Maybelline, este en el tono 02 Ice. Y por último estaré utilizando el Bloss de Revolution en el tono Pink Lady. Así quedaría con Arenal, puede ser lo que quieras ser. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!